Sí, hay que seguir con la investigación y la condena. Es lo mismo del 68 y de todas las atrocidades que se han cometido en el país. La sentencia reciente habla de que todavía hay autoridades vivas, tanto de militares como civiles, que impiden a la fiscalía general actuar en consecuencia. A generales y a un exsecretario de la Defensa. Que se actúen nuestros adversarios, que no solo son los de la derecha, también hay adversarios de izquierda, de los que no coinciden con nosotros, de los que no apostaban a que se iba a lograr la transformación por la vía pacífica. Que también me comparan con desordazos. Que son de risa. Como se logró el cambio, pues se quedaron molestos también. ¿Me están molestos? Además, que ya voy a terminar el gobierno y les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo, el día primero. No desaparecimos a nadie. No se torturó a nadie. No hubieron masacres. No reprimimos. No somos iguales. Así de sencillo.